Los problemas para socializar y comunicarse correctamente pueden ser una afectación neurológica llamada síndrome de Asperger. Cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional de este síndrome, fecha que busca sensibilizar a la sociedad para este tema, ya que los niños que lo padecen pueden sufrir exclusión y bullying. También son niños que son muy inteligentes, algunos niños son muy inteligentes, son muy capaces. Entonces hay que darles sus tiempos, su lugar, a lo mejor son sensibles al ruido, son sensibles a algunas cosas, pero bueno, hay que trabajar en conjunto, acá toda la parte de inclusión siempre es importante. La única causa que lo genera es una mala lectura de los componentes neurológicos, pero no intervienen los cuidados en la etapa de gestación. Desde el nacimiento, todos estos procesos de neurodesarrollo ya vienen con esta parte. Entonces, sí, conforme van creciendo los niños, vamos viendo las características. Los niños que padecen este tipo de problemas neurológicos suelen ser muy cuadrados en su forma de ser. Se enojan cuando algo no les sale como ellos quieren y toman todos los comentarios de forma literal. De esta forma, es importante hacer conciencia del mundo al que se enfrentan los pequeños con Asperger. Con imágenes de Aurelio Martínez, informo. Para Zed Puebla Noticias, Manuel Flores.